Dirigentes de Condep y Corepa señalaron su inquietud por la serie de denuncias que se han generado también en la región de Los Lagos por temas de recursos mal utilizados y destinados. Añaden que es una materia que no da para más y que complica sectores que necesitan avanzar y entre ellos la pesca artesanal. Y me parece que Chile y la política están enfermas pero de verdad. La verdad que ya estamos cansados de la pelea entre la clase política diaria, los matinales, en todos los programas de televisión. Salta a la vista lo mismo que ya conocemos todos los chilenos que este es un país que tiene corrupción desde su inicio. Yo diría desde que esta es república pero no se dan cuenta de que esto cansa a la ciudadanía. Ya la verdad que esto ya no da para más. No puede ponerse de acuerdo un parlamento de una vez por todas y poner reglas claras como corresponde para frenar este flagelo que vive este país de una vez por todas. Porque la verdad que es vergonzoso. La pesca artesanal incluso también se ve afectada por este tipo de situaciones. La pesca artesanal que tiene que ver en estos temas pero que de alguna manera también llegan algunos recursos que se han aprobado por el CORE, por el gobierno regional. Y que hoy día están paralizados por esta situación. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Agrega los dirigentes que lo que sucede hoy en el país no es un tema nuevo y que incluso la salida del ahora ex ministro George Jackson es un tema menor si se compara con otros episodios que debieran haber sido investigados. Da pena, da vergüenza también, por supuesto, que hoy día un gobierno que entra con un discurso muy distinto y con una moralidad poniéndolo a toda prueba, si en los primeros años de gobierno ya tengamos este tipo de situaciones viviéndolo. Lamentamos profundamente. Yo entiendo que el presidente Boris no es un corrupto. Entiendo que George Jackson tampoco es un corrupto. El problema es que él lo rodea, gente sin experiencia, gente que lo único que quiere es, no sé, el tema del caso de Concepción, de Antofagasta, de los lagos. La verdad que es vergonzoso. De una vez por todas, por favor, políticos, pónganse de acuerdo y corten este tema de raíz, pero ya no andarse tirando y sacando ventajas políticas como se ve a diario. Por su parte, el diputado Alejandro Bernal calificó como de una correcta decisión la del ahora ex ministro Jackson de renunciar a su cargo. Y de seguro, esta fue una decisión muy dolorosa para él y para el presidente, pero muy necesaria también de hacer. Ahora nosotros esperamos que el caso Fundaciones se siga esclareciendo y siga cada una de sus aristas. Pero también que la oposición entienda que tenemos que avanzar en las tareas que hoy día nos está pidiendo la gente, que es resolver los problemas que tiene en su día a día y también en las reformas que se están presentando en el Congreso. A más de 20 días que estallara el caso Convenios, ya son 15 las fundaciones cuestionadas por contrato con organismos públicos a lo largo del país y de ellas. Al menos 9 están siendo investigadas por el Ministerio Público. Gracias.